Oye, buen amigo, ya no llores más No vale la pena sufrir ni penas Por una malvada que ha pagado mal Que no vale nada mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Si un cariño tirió de cruel manera Dale olvido, borrón y cuenta nueva No la llores que no vale la pena Dale olvido, borrón y cuenta nueva Oye, buen amigo, ya no llores más No vale la pena sufrir ni penas Por una malvada que ha pagado mal Que no vale nada mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Si un cariño tirió de cruel manera Dale olvido, borrón y cuenta nueva No la llores que no vale la pena Dale olvido, borrón y cuenta nueva Ingrata, falsa mujer Mi sentimiento Maranchero, Juliana Y lleno de Juliana En cada recuerdo que guardo Está inevitable tu imagen Como el tiempo en los años Y en las penas la sangre El lindón en mi pecho se enciende, se agita No puedo olvidarte, tantas cosas bellas De ti que me invaden No puedo escapar de sentir tanto amor Manantial de ilusión Eres tu mi adorada Mi vida, mi fe, mi pecado Mi canto, mis penas, mi risa, mi llanto Mi luz, mi tiniebla, presente, pasado Verdad y leyenda Mi día, mi noche, mi sol Mi luna, mi estrella, mi cielo, mi tierra Lo dulce, lo amargo, mi paz, mi zozobra Amor sin frontera Mi día, mi noche, mi sol Mi cielo, mi luna, mi tierra Mi paz, mi zozobra, este amor Lo dulce, lo amargo, mi Dios Lidia García Que Dios me la bendiga Oscar Fabián Calderón Y Guillermo Romero Salamanca En buenos tiempos Alonso Carlos Y Julio Luis Santur Ayer es un pasado muerto La vida no tiene reemplazo ¿Por qué perder el tiempo? Si aquí estamos de paso ¿Por qué perder el tiempo? Si aquí estamos de paso Pasajeros comunes Aquí en este mundo Somos los humanos Que en cada momento Juntos que vivamos Volvamos los unos En el mismo los dos Ya no puedes perder Ni adorada que sea Mi dicha, mi fe, mi pecado Mi canto, mis penas, mi risa, mi llanto Mi luz, mi tiniebla Presente, pasado Verdad y leyenda Mi día, mi noche, mi sol Mi luna, mi estrella Mi cielo, mi tierra Lo dulce, lo amargo Mi paz, mi zozobra Amor sin fronteras Mi día, mi noche, mi sol Mi cielo, mi luna, mi tierra Mi paz, mi zozobra Es mi amor Lo dulce, lo amargo A mí y yo Nelson Triviño Y Maxaleno García DJ James Ramírez Sentimiento de mi tierra Música Música El montón Cuando yo fui tu marido Nunca nada te faltó Y eso te empalagó Y te tornaste se engreida Hoy eres una perdida Una mujer del montón Del montón Una mujer del montón Eres tú Una mujer del montón Del montón Una mujer del montón Eres tú Una mujer del montón Que se hizo la boca aquella Tan roja como un clavel La he visto palidecer Se está eclipsando tu estrella Música Un montón Una mujer del montón Eres tú Una mujer del montón Del montón Una mujer del montón Eres tú Una mujer del montón Me aseguran que te han visto Con las mismas tiras de antes Tú que eras tan petulante En el vestir y comer Hoy te acabaste cabuevera Ni quien te fue pa' descender Del montón Una mujer del montón Eres tú Una mujer del montón Del montón Una mujer del montón Eres tú Una mujer del montón Música Tú que fuiste la más bella Del barrio la consentida La que destrozó mi vida Burlando mi corazón Hoy eres tú Hoy eres una perdida Una mujer del montón Música Yo no quiero tan bonito Mejora Nani Saloma Quiero cumbian balpacito De mi viajera paloma Yo no quiero tan bonito Mejora Nani Saloma Quiero cumbian balpacito De mi viajera paloma Al vaivén de su pollera Al ritmo de mi tambor Mi morena cumbian balpacito 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 Mejorana ni Saloma, quiero cumbia malpasito de mi viajera Paloma Yo no quiero tamborito, mejorana ni Saloma, quiero cumbia malpasito de mi viajera Paloma Alba y vende su pollera, al ritmo de mi tambor, mi morena cumbia vera balancea su dulzor Mi morena cumbia vera balancea su dulzor Cumbia, 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 saguate cumbia, baila la cumbia 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 Cumbia, 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 se aguate cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguate cumbia, baila la cumbia Hay cariño como yo sufro cuando no es tan lejos de ti Yo no quiero seguir llorando, no quiero más vivir así Yo quisiera tener el alma como las piernas de la mar Tanto sufrir, tanto llorar, tanto quererte Tanto sufrir, tanto llorar, hasta la muerte Si una flor cae de una rama, a esta rama no volverá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Si la luna viene de noche, y de día se viene el sol Si la luna viene de noche, y de día se viene el sol Porque no puedes venir a mi triste corazón Porque no puedes venir a mi triste corazón LUCERITO DE LA VENTANA Cuando la vayas a saludar Sale el beso de la mañana, antes que vaya a despertar Yo quisiera tener el alma como las piernas de la mar Tanto sufrir, tanto llorar, tanto quererte Tanto sufrir, tanto llorar, hasta la muerte Si una flor cae de una rama, a esta rama no volverá Si una flor cae de una rama, a esta rama no volverá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Si la luna viene de noche, y de día se viene el sol Si la luna viene de noche, y de día se viene el sol Porque no puedes venir a mi triste corazón Porque no puedes venir a mi triste corazón ¿Cómo se sufre cuando se quiere la rosa blanca? Siempre se muere ¿Cómo se sufre cuando se quiere la rosa blanca? Siempre se muere, siempre se muere Siempre se muere, como se sufre cuando se quiere la rosa blanca ¡Qué rica cumbia! ¡Qué rica cumbia! ¡Sabor a Colombia! ¡Qué rica cumbia andina! ¡Qué rica! ¡Hue, hue, hue! ¡Con el cuarteto imperial! Nunca me voy a casar No me gusta el casamiento Lo que sufren los demás Que me sirva de escarmiento Quiero ser libre, vivir mi vida Sin dar explicación ¿Qué es lo que pasa? Que llegas tarde ¿Y cuál es la razón? Yo no me voy a fingir ¿Cómo le pasa al compadre? Que se le va a su mujer Dice que pan de su madre Ese cuentito yo no lo creo No quiero casarme Dice un vecino que allá la vieron Que con otro se fue Tengo un anillo de humo para casarme Los de oro duran mucho Y no hay quien lo aguante Solterito sí Mejor así, mejor así, mejor así Tengo un anillo de humo para casarme Los de oro duran mucho Y no hay quien lo aguante Solterito sí Mejor así, mejor así, mejor así Solterito sí Casado no Quiero vivir en paz Besito aquí, besito allá Amor pasajero y nada más Soltero sí Casado no Quiero vivir en paz Besito aquí, besito allá Amor pasajero y nada más Quiero ser libre, vivir mi vida Sin dar explicación ¿Qué es lo que pasa? Que llegas tarde Y cuál es la razón Yo no me quiero casar Yo no creo en ese cuento Y no me quiero amarrar Antes prefiero estar muerto Quiero ser libre, vivir mi vida Sin dar explicación ¿Qué es lo que pasa? Que llegas tarde Y cuál es la razón Tengo un anillo de humo Para casarme Los de oro duran mucho Y no hay quien lo aguante Solterito sí Mejor así, mejor así, mejor así Tengo un anillo de humo Para casarme Los de oro duran mucho Hoy no hay quien lo aguante, solterito sí, mejor así, mejor así, mejor así Soltero sí, casado no, quiero vivir en paz Besito aquí, besito allá, amor pasajero y nada más Soltero sí, casado no, quiero vivir en paz Besito aquí, besito allá, amor pasajero y nada más Un anillo de tu mamá, allí dejé, cerré mi mano y en ella puñé Un papel blanco manchado de azul, aquellas manchas que allí yo encontré Tenía nostalgia y un poco de amor, por eso mi alma lloró con dolor Cuando aquel blanco me puse a leer, allí decía el ruido de una quebrada Que cruje en la montaña, lejos de la sabana, cerca del pueblo mío Me suplica que vaya, a ver el viejo bohío, cerca de su cascada Hablaba de la selva del viejo bohío, del camino sombrío donde se encuentra Inmelta Hablaba de la selva del viejo bohío, del camino sombrío donde se encuentra Inmelta Hoy no se escucha crujir la quebrada Y me suplica que vuelva a tu lado, aquel bohío de luto ha quedado Sola y remota de una que fue amada, por eso debo hacer del blanco azul Mis pedacitos hasta destrozar, todo lo falso que pude guardar Allí en el fondo del viejo baúl, allí decía el ruido de una quebrada Que cruje en la montaña, lejos de la sabana, cerca del pueblo mío Me suplica que vaya, a ver el viejo bohío, cerca de su cascada Hablaba de la selva del viejo bohío, del camino sombrío donde se encuentra Inmelta Hablaba de la selva del viejo bohío, del camino sombrío donde se encuentra Inmelta Rico Eso sí Música Oye buen amigo ya no llores más No vale la pena sufrir ni penas Por una malvada que ha pagado más Que no vale nada mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida demuestra valor Al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Si un cariño tiró de cruel manera Dale olvido borrón y cuenta nueva No la llores que no vale la pena Dale olvido borrón y cuenta nueva Música Por una malvada que ha pagado más Que no vale nada mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida demuestra valor Al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Música Si un cariño tiró de cruel manera Dale olvido borrón y cuenta nueva No la llores que no vale la pena Dale olvido borrón y cuenta nueva Música Ingrata, falsa mujer Música Música Dime qué es lo que quieres tú de mí Quererte más no puedo corazón Si mi vida daría yo por ti No sé por qué tú dudas de mi amor Música O será que te han dicho de mí La gente sin corazón Cosas que no son así Música ¿Quién sabe yo te quiero a ti? Si he cometido un error pido Me perdones tú a mí Música ¿Quién sabe yo te quiero a ti? Y si en algo te ofendí Me perdonarás tú a mí No sé por qué tú dudas Me perdonarás tú a mí Música Dime qué es lo que quieres tú de mí Quererte más no puedo corazón Música Si mi vida daría yo por ti Música No sé por qué tú dudas de mi amor Música O será que te han dicho de mí La gente sin corazón Cosas que no son así Música Yo te ofendí Me perdonarás tú a mí Música Música Duda, 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 duda ¿Por qué tanta? Duda, duda, duda Ay, deja ya esa Duda, duda, duda Ya no tengas Duda, duda, duda Olvídese Música Ay, deja ya esa Mi familia Música Música Duda, duda, duda ¿Por qué tanta? Duda, duda, duda Ay, deja ya esa Duda, duda, duda Ya no tengas Duda, duda, duda Olvídese Música Música Atlántico Música Agua Música 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 Era muy difícil tener amor Pero de repente Todo en mí cambió Nena, con solo verte a ti Sentí que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me he enamorado, nena, nena Me has atrapado, nena, nena Nena, la magia de tu amor Te quema como el fuego, me derrite como el sol Me he enamorado, nena, nena Me has hechizado, nena, nena Yo que lo veía encontrar A una chica que me pueda conquistar Yo que mil amores rechacé Toma la barra que en tu cabla con tu red Nena, me has hecho suicidar Y cuando me levanto me dan ganas de cantar Me has hechizado, nena, nena Me he enamorado, nena, nena Era muy difícil tener amor Pero de repente Todo en mí cambió Nena, con solo verte a ti Sentí que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me he enamorado, nena, nena Me has hechizado, nena, nena Nena, la magia de tu amor Me quema como el fuego, me derrite como el sol Me has atrapado, nena, nena Me has hechizado, nena, nena Yo que lo veía encontrar A una chica que me pueda conquistar Yo que mil amores rechacé Tú me atrapas con tu cama, con tu red Nena, me has hecho suicidar Y cuando me levanto me dan ganas de cantar Me he enamorado, nena, nena Me has enrujado, nena, nena ¡Ey! ¡Hola, Jani, Jani! ¡Hola, Jani, Jani! Venga, 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 venga Venga, 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 venga Esperando una llamada, o si quiero un papelito Ay, esperando una llamada, o si quiero un papelito Yo pensé que me olvidabas, dime por qué ese silencio mi amorcito Yo pensé que me olvidabas, dime por qué ese silencio mi amorcito Ay, si me quieres, ay si me odias Se me franco cariñito Ay, si me quieres, o si me odias Se me franco cariñito Ay, y en Puerto Aziz, Juan de López, Anamá Y en Farsal, la Uintrera y Miranda, con mucho sabor Ya no canto ya ni río, tu silencio me enloquece Ay, ya no canto ya ni río, tu silencio me enloquece Me sueño si estoy dormido, cuando despierto te llamo varias veces Me sueño si estoy dormido, cuando despierto te llamo varias veces Siento tu pelo, oigo tu risa Oye, Mario Rodríguez, salúdame a la pelazandra Ay, cuando el cartero pasa Me mire y me hace pistola Me mire y me hace pistola Ay, cuando el cartero pasa Me mire y me hace pistola Porque ha dejado en tu casa Muchas misivas para tu tía Lola Porque ha dejado en tu casa Muchas misivas para tu tía Lola Es la culpable de mi tristeza De tu silencio Y de que mi alma llora Es la culpable de mi tristeza De tu silencio Y de que mi alma llora Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré En Micanón a bailar en Molascundia En ese hermoso río se llama Mamoré En Micanón a bailar en Molascundia En ese hermoso río se llama Mamoré Río Mamoré Regálame el pechizo Río Mamoré Para poder soñar Río Mamoré Con una morenita Río Mamoré Y me sepa besar Río Mamoré Regálame el pechizo Río Mamoré Para poder soñar Río Mamoré Con una morenita El río Mamoré, que me sepa besar Nuestros queridos paisanos del Estado San Luis En la noche la luna se retrata, en sus olas se ven allí brillar Las estrellas y cambien los luceros que al ritmo de mi cumbia ya bailan sin cesar Las estrellas y cambien los luceros que al ritmo de mi cumbia ya bailan sin cesar Río Mamoré, regálame tu hechizo Río Mamoré, prepara a poder soñar Río Mamoré, con una morenita Río Mamoré, que me sepa besar Río Mamoré, regálame tu hechizo Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita Río Mamoré, que me sepa besar Mira, mira, como baila Haciendo lo América con un sabrosur Río Mamoré, regálame tu hechizo Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita Río Mamoré, que me sepa besar Río Mamoré, regálame tu hechizo Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita Río Mamoré, que me sepa besar Con este cumbión vamos a gozar Con este cumbión vamos a gozar Y una linda parejita es lida pa' bailar Y una linda parejita es lida pa' bailar Saquemos pareja Hasta que amanezque el día Saquemos pareja Hasta que amanezque el día Porque aquí en el Cauca se respira paz y alegría Porque aquí en el Cauca se respira paz y alegría Que siga la fiesta con guarolla guardiente Que siga la fiesta con guarolla guardiente Y los caucanitos cantan pa' alegra el ambiente Y los caucanitos cantan pa' alegra el ambiente Saquemos pareja Hasta que amanezque el día Porque aquí en el Cauca se respira paz y alegría Porque aquí en el Cauca se respira paz y alegría Ya nos despedimos De esta tierra alegre Ya nos despedimos De esta tierra alegre Cuando escuchen este ritmo siempre se recuerde Cuando escuchen este ritmo siempre se recuerde Allí Martello Y vino Ruiz ¡Dame otra tutubita! Linda caleñita Vamos pa' la montaña Linda caleñita Vamos pa' la montaña Y dame una tutubita con guarapo de caña Y dame una tutubita con guarapo de caña Y dame guarapo de caña Ay muele guarapo de caña Ay mira guarapo de caña Ay hombre guarapo de caña Música Dependeasha Fucha Du Dime Y Y Y Y Y Música Música Linda Caleñita vamos pa' la montaña Linda Caleñita vamos pa' la montaña Y dame una totumita con guarapo de caña Y dame una totumita con guarapo de caña Hay dame, guarapo de caña Ay muele, guarapo de caña Ay mira, guarapo de caña Ay hombre, guarapo de caña Si tu mamá se da cuenta no tenga pena ninguna Si tu mamá se da cuenta no tenga pena ninguna Le das una totumita con guarapo de caña Le das una totumita con guarapo de caña Ay dame, guarapo de caña Ay muere, guarapo de caña Ay mira, guarapo de caña Ay hombre, guarapo de caña Ay, yo aquí vengo a la cumbiamba conmigo Tres putas, tres putas, tres putas Ay, yo si que bailo bonito con mis tres putas Tres putas, tres putas Epa, en mi grito barrandero con mis tres putas Tres putas, tres putas Epa, con mi plata aquí me meto con mis tres putas Tres putas, tres putas Uy, uy, uy Tres putas, tres putas Tres putas, tres putas Ay, en la cumbia suena el cuate y el tambor también Tres putas, tres putas Ay, viene el pique de los pitos pa' los a compay Tres putas, tres putas Epa, yo soy gallo de pelea, bailo pa' randón Tres putas, tres putas Epa, yo a mi morena aquí quiero pa' bailar y gozar Tres putas, tres putas 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 Con un guayabo llega el ayer, en Parra no aguantaba un entré Con un guayabo llega el ayer, en Parra no aguantaba un entré Y las muchachas como lloraban cuando me fui para Cerete Y las muchachas como lloraban cuando me fui para Cerete ¡Ay! ¡Ay! Por debajito compadre ¡Obala! ¡Obala llevo! ¡Obala llevo! Desparatando bueno zancocho y tomando sin compasión Desparatando bueno zancocho y tomando sin compasión Y el guayabo que a mí me daba cuando quedaba un trago de ron Y el guayabo que a mí me daba cuando quedaba un trago de ron ¡Upa! ¡Upa! ¡Una Ordone! ¡Por debajito compadre! ¡Por debajito! ¡Lucho marcado! ¡Muy nomás! ¡Muy nomás! ¡Muy nomás! ¡Muy nomás! ¡Ajua! ¡Ajua! Sojetas bajo el mundo para... ¡Oh! Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré el idilio De mis azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Música ¡Sombra! ¡Sombra! ¡Oh! En la penumbra vaga En la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te buscarán mi boca Te aspiraré en el aire Como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras Música En la penumbra vaga Me envolverán las sombras Y una pequeña alcoba Y una pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciaste Te acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te buscarán mis brazos Te buscarán mi boca Te aspiraré en el aire Con un olor a rosas Con un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Ahora sí Y sea mi sombrita Pero muy chiquitita Música 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 Aló Regresa Enrique Y tú bajo Música 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 Gracias por ver el video 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 Música ¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! DJ James Ramírez ¡Suscríbete! Música 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 Música